Estaba muy enojada, pero al verlo tan chiquito, la tigresa, porque los tigres son raros, los pequeños ya no los tenía con ella, ya los pequeños ya se habían ido para al lado del bosque, las tigres sabían solas, y los tigres sabían solas, y los tigres sabían solas, y los pequeños ya se habían ido para al lado del bosque, y los pequeños ya se habían ido para al lado del bosque, y el tiempo, pasaron los años, y todo lo que el vio, el supo mucho que era lo que hacían los tigres, el aprendió todo lo que hacían los tigres, después el quiso regresar al palacio para saber que era lo que los tigres sabían solas, y los pequeños ya se han ido para al lado del bosque, y los pequeños ya se han ido para al lado del bosque, Pedro es lo que se da a la familia, cuya gente es sobreviviente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.